¡Hola chicos! El día de hoy vamos a preparar nuestro delicioso queje de plátano y para eso necesitamos nuestros ingredientes. Por aquí tenemos medio kilo de harina preparada o puede ser harina pastelera. 250 gramos de mantequilla o margarina, en especial que sea a temperatura ambiente. 200 mililitros de leche entera, 5 huevos, 200 gramos de azúcar blanca, yo lo estoy poniendo 150 porque como el plátano tiene demasiado dulce, le bajo un poquito lo que es el azúcar. Y nuestra vainilla. Y nuestro ingrediente principal que es nuestro plátano de seda. De preferencia que sea más madurita porque tiene más facilidad. Ok chicos, como ya lo tenemos batido, ahora vamos a empezar a echar los huevos. De uno en uno, por favor. Vamos a vaciar la parte porque a veces el huevo viene con tipo así, mira como sandecita y algo así, ¿no? Y lo echamos todo. Y seguimos batiendo. Ok. Bueno, vamos a ver. Que al principio, lo que cuando estábamos batiendo la mantequilla, el azúcar y los huevos, se veía medio cuateando. Pero no se vayan a asustar porque eso es normal. porque mientras que ustedes lo van batiendo va tomando un poquito de cuerpo y va quedando así algo cremosita y va quedando así de cremoso no se asusten si les queda así cuarteado, lo ideal es que ustedes lo sigan batiendo y todo esto se va a ir incorporando ahorita como esto ya está porque cuando estamos batiendo la mantequilla tiene un color que es medio amarillito mientras que ustedes lo van batiendo, 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 eso va cambiando de color se va como que blanqueando un poco entonces ahora voy a empezar a echar la harina que ya está tamizada se arnida ya con el polvo de hornear vamos a echar primero, empezamos con harina y terminamos en harina que quiere decir que voy echando harina intercalando con lo que es la leche voy haciendo 3 entrepasado o 4 dependiendo como ustedes lo quieran variar pero que al final tiene que cubrirse lo que es la harina terminamos en harina y empezamos a echar de poco en poco lo que es la harina la harina tiene que estar cerniada 3 veces ok y lo vamos mezclando en forma envolvente y se va mezclando hay muchas formas de preparar el queque muchas formas, muchas maneras otros lo separan las yemas y al final lo baten las claras lo hacen a punto nieve y eso lo echan al último después de haber mezclado todo con la harina, la leche y al final todo se llega a mezclar pero esta vez tú has decidido hacerlo así sí, hacerlo rápido echamos un poco de leche y seguimos combinando todo y aquí echamos el último que nos quiera de harina perfecto, se cumple iniciamos en harina terminamos en harina y este queque se ve exquisito la textura y es perfecto ahora para que nos quede un poquito más esponjoso si queremos podemos agarrar un huevito bueno, la clara de huevo lo batimos a punto nieve y lo echamos acá a nuestra mezcla ahora sí echamos lo que es la harina es en sí una cucharadita pero como a mí me encanta la harina lo vamos a quitar todo de la harina aunque ya no y lo hacemos todo de la harina combinamos todo 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 ahora pasamos con el plátano ya una vez que el plátano está aquí piturado lo vamos a hacer un sableado y lo metemos aquí a nuestra mezcla ok ahí tenemos piturado lo que es el plátano ok que esté bien piturado lo ponemos a fuego medio y de acá vamos a echar lo que sea es pisco o bien pisco o bien ron una de dos cualquiera de las dos puede servir y vamos a hacer un caballadito rapidito nomás vamos a echar lo que es ajá te vi ok echamos bueno yo no soy muy experta en echar para hacer flamear esto ya espero que lo hacen así 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 que sale candelita pero yo no me da miedo está bien que lo digas amiga porque tal vez esta receta lo hacen mamás con sus hijos y mejor enseñar la parte más segura exacto y esto sería todo como que quiere empezar a hervir el plátano exacto la idea es que tampoco se cocine tanto porque ya como va a ir al horno y ok en esto pasamos a la masa ok chicos bueno esto ya es a gusto de cada uno a mi me gusta ponerle siempre una frutita encima dependiendo el gusto de cada uno me gusta ponerlo así y así le da otro toque hemos calentado el horno a 180 por 20 minutos y ahora vamos a empezar a poner los cupcakes por 15 minutos ok ok lo dejamos ahí y lo ponemos por 15 minutos ya no ya miren ese que que como ha levantado como ha sacado cuerpo como se ha hinchado de lo bello y de lo sabroso que sabe que está deli deli y todavía está dentro del horno acá tenemos un montón de estica en la cual yo voy a sacar ¿no? un montón de estica es muy valiente acá acá voy a sacar esto le vas a escribir algo si ya lo ponen cualquier cualquier replicatoria para la persona especial ok y le pueden poner así así mejor sería si si en caso el papel bondadiente no coge al al sticker le ponemos un pedacito de cintas ok lo pegamos aquí y se selecciona acá va escrito el nombre de la persona que ustedes quieren dedicar lo pueden poner así o lo pueden poner así recto ya al gusto de ustedes miren tres presentaciones súper fáciles de hacer súper baratas de hacer con una cinta roja y con su sticker con un corazoncito por ejemplo para una mujercita para una niña para una amiga y este con una dedicatoria con un nombre especial este otro que está como envueltito en la ambulancia que está como envueltito y acá abajo le he puesto una dedicatoria con un cartoncito con mucho amor ¿no? para una persona especial exacto y así y y y y